Vamos a hacer un molloco con chicharrones. Estamos haciendo los chicharrones, como ven, y cocinando el verde que se necesita para hacer el molloco. Está casi listo el chicharrón, le vamos a poner cebollita. Y listo. No queremos más. Ahora, seguimos con lo que es majar el verde. Bien majadito. Y mientras majamos, le vamos poniendo maní molido para el molloco. Como el molloco no tiene que ser tan seco, entonces el agüita del verde que hervimos, la vamos a ir colocando de a poco, hasta que tenga la contextura para poderlo seguir haciendo. Entonces, seguimos majando. Bien majado. Tiene que quedarnos así. Listo, le ponemos en una bandeja más grande, ¿sí? Para poderle amasar, le ponemos lo que es un poco más de salsita que nos hace falta. Le ponemos el chicharrón, ¿sí? Ya está con maní, con todo, le ponemos, si quieren, les gusta con bastante maní, le podemos poner más maní todavía. ¿Sí? Maní molido. Lo cogemos y lo colocamos. Y tenemos el agüita del verde que les dije que no hay que botarla, ¿no? Este está con aliños, ya, porque me gusta cocinarle cuando hago el molloco con salsita, con aliños, para que le dé sabor. Entonces, le colocamos. Y lo vamos a mezclar todo bien. Que se haga una masa así, compacta, ¿sí? Le vamos dando forma, que se mezcle todo. Esto no es, queda así húmedo, ¿no? No queda tan seco. Le ponemos todo lo demás de agua. Y seguimos mezclando. Queda de esta forma el molloco. Es una de las presentaciones que a la gente les gusta mucho. Y así lo sirven y lo cortan, ¿no? Para servirlo. O también puedes hacer unas bolitas individuales para que dar a cada persona. Lo partimos y lo servimos de la siguiente manera. Y nos hace falta la tacita de café. Entonces, la servimos con una taza de café a cada persona. Y está listo nuestro desayuno o nuestra media comida. No es importante que el molloco tenga chicharrón. A veces lo hago solo con maní y con un refrito con cebollita, aliños y nada más. Ahí está. Listo el molloco. Buen provecho a todos. Espero que les haya gustado nuestro molloco hecho en nuestra casa. Gracias. 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 Gracias.